¿Van a continuar con la hoja los que no han terminado? Yo terminé, Miss. Yo terminé, Miss. Yo terminé, Miss. Oiga, ¿qué es lo que estaba...? ¿Qué está haciendo el niño? Gartea, ¿verdad? Dijimos. El segundo verbo. ¿Qué va en la segunda imagen? ¿Qué palabra va en la segunda imagen? A. Juega. ¿En la tercera imagen qué palabra va? ¿Qué verbo va? Nada. Nada. Fíjense que les haya quedado igual. Nada. ¿Esta es la última clase? No, nos falta otra más. ¿En el siguiente...? ¿En la siguiente imagen qué verbo va? Barre. Barre. ¿Qué es lo que está haciendo este niño? A ver. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Aquí, Sebastián, en esta imagen? Eh, habla. Habla. A ver, a cada uno les voy a preguntar un verbo. ¿Qué es lo que está haciendo este niño? ¿Qué es lo que está haciendo este niño? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo este niño? ¿Qué acción está haciendo? Comiendo. Come, perfecto. Come. Come, muy bien. Ay, aquí me faltó una palabra. Come una sopita. Come una sopita, ¿verdad? Está comiendo una sopita. Sí, es una sopita, es una sopa de bebé. Sí, es una sopa de bebé. Sí, seguro come mucho. O tal vez sea papilla. O papilla. Gerardo, ¿qué verbo en la siguiente imagen? ¿Cómo tengo la hoja en el cuaderno de español? José. José, así es. Ya que terminemos la hoja, ya que terminaron de pegar, de colorear, esta hoja la van a pegar en su cuaderno de español. La de comer parece que come mucho. Ok, ¿cómo la van a pegar? Fíjense, volteen acá conmigo. Así está la hoja que hicieron, ¿no? Esa es la hoja. ¿Qué más? Tu cuaderno está así, nomás, ¿qué más? Cortito. Van a poner la hoja aquí, la van a pegar. Así, así, miren, miren, miren mi cámara, así. A ver, ¿cómo? Ándale, perfecto, Itán, así. Así, así como la puso Itán también. Está en su cuaderno, la pegan y la doblan, ¿ok? ¡Itán! ¿Qué verbo va aquí, Itán? Ahí va, canta. Canta, perfecto. El de abajo va juega, de nuevo. El de al lado de juega va pesca. El de al lado de pesca va duerme. El de al lado de duerme va pinta. Bien, Itán, perfecto. Sí, miren. Mande. También debo de recortar, así irá, lo de aquí. No, así pega la hoja, así pega la hoja, Adrián. Ah, así la doblo. Ajá, la doblas y la pegas. Miren, ahora sí se puede ver bien. Ándale, así, Itán, muy bien. Tienen mi cámara para que vean cómo le hice. Yo puse pegamento abajo de la hoja para así luego doblarla y así poder pegarla. Mis, mira cómo yo le hice. Hay que colorear los monitos. Maestra, maestra, pero la fecha la tenemos en color rojo o con lápiz. Aquí colorear los monitos. Está corta. Aquí colorear los monitos. ¿Qué es la fecha corta con lápiz o con color rojo? Está grande. Recuerda que las diagonales son las únicas que van de rojo. Esas dos diagonales. La terminaron, entonces. Si no quieres, no pasa nada si nos coloreas. Así la voy a poner dobladita. Ándale. Yo le pongo goma aquí. No, al cuaderno. Al cuaderno ponle la goma poquita y ya pegas la hoja. Sí. La dejo secar. Sí, déjela secar. Porque ahorita vamos a ocupar otra hoja del cuaderno. Pues aquí tengo la otra. Al cuaderno. Al cuaderno. Les voy a dejarla poner la hoja. Al cuaderno. Al cuaderno. Al cuaderno. Al cuaderno. No, 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 no. Sí, Ximena, y ya si te queda salida, pues ya la cortas poquito. Es que, si les queda poquito salida, nomás la doblan. Voy a dejar mi cuaderno abierto desde la siguiente clase y ya se va a secar. Sí, porque ahorita vamos a ocupar, de hecho ahorita vamos a ocupar el cuaderno de español porque les voy a hacer un dictado de cinco palabras. De cinco verbos. Maestra, el dictado español, Miss. Sí. Ay, pero ya lo pegué, ya lo pegué en el libro. No, pero en otra hoja es blanco, en otra hoja es blanco. Miss, pero en el, esta, pero esta era, esta hoja la pego en el libro de, digo, en el cuaderno de. En el cuaderno español, la vas a pegar. Es que ya lo, ya lo, ya le puse pegamento al de matemáticas. Ah, pues ni modo. Bueno. Ah, bueno, es que sí. No, deja el cuerno que se seque matemáticas y pegarlo en español. Entonces ahí vas a pegar otra hoja al ratito. En el de matemáticas vas a pegar otra hoja. Déjalo nomás que se seque. Ahí voy, guapame. Deja nomás que se seque ese de matemáticas que todos los ratitos vas a pegar algo ahí en esa hoja. Es que, es que, es que quiero que se me seque más rápido para que no se me seque. ¿Quieres que se te seque? Sí. Porque ahorita vamos a, es que ahorita vamos, dijiste que íbamos a hacer un, 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 ajá. Pero lo van a hacer en un hoja en blanco. El dictamen va a hacer en un hoja en blanco. Sí. Sí. Ana Sofía, no tienes audio, pruebe tu micrófono. Vamos, y eso es en español. Sí, con el cuaderno español. Es que se me va a secar, falta mucho para que se me seque porque le puse poquita, pero, pero como le conozco a estos pegamentos que le secan, que duran mucho tiempo, pues no me va a alcanzar. La hago en la otra hoja, pero sí, pero es que a mí me gusta recargarlo en la otra porque me duele a veces el brazo cuando hago dictado. Pero como va a estar secándose. Lo quise poner en frente de mi mente y le daré algo grande. Igual, ahorita, ahorita se seca. Ok. Ya terminaron entonces, ¿verdad? Ya nos faltaba duerme, que habíamos dicho. No, mi Dios, no terminé. ¿Dónde vas? Yo, 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 apenas lo estoy dibujando. ¿Estás coloreando? Sí. Estoy, es que estoy así. Ok, pero ya terminaste de pegar las palabras, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ya terminaste los verbos, ok. Les voy a dar diez minutitos. Mis, es obligatorio colorearlo. No, si no quieren colorearlo no pasa nada. Los dos, los demás vayan teniendo listo ya su cuaderno de español. Vayan teniendo listo su cuaderno de español. ¿Qué material voy a ocupar en la siguiente clase? Porque voy a ir con mi abuela. No voy a tener que llevar la... Ah, vamos a seguir ocupando el cuadernillo, ¿eh? Una hoja del cuadernillo. De este cuadernillo vamos a ocuparla otra vez. En la siguiente clase. Y tu cuaderno de matemáticas. Y vas a ocupar goma también. Gracias, maestra. De nada. Pero, ¿cuál hoja es? Ah, mira. Sí, justamente aquí la tenía. De esta. Es esta hoja, Itán. Déjate la muestro. Para que nomás te lleves la hoja y no te lleves todo el cuadernillo. Es esta hoja. Mira. Es esta hoja. Es esta hoja, Itán. Donde hay unos pececitos. Esta hoja. Es antes... Sí, muchas gracias, maestra. Está después de todo esto. Pero es antes de lo que hicimos o después de lo que hicimos. Está después. Sí, esta hoja la vamos a utilizar para la siguiente clase. Ah, la hoja que le mostré a Itán. No, la hoja que le mostré... No, esa no. La hoja que le mostré... Es que Itán ya se va. Ah, entonces, Itán nomás se va a llevar una hoja. No, cuando termine esta clase me voy a ir. Pero, ok, Itán. Entonces te llevas esta hoja, mira. Nomás llévate esta hoja para que no te lleves todo el cuadernillo. Esta. Donde hay unos pececitos. Es la hoja. ¿Te refieres a esta? Ándale, esa. A ver, pégala poquito más. Dice cuántos hay. Sí, Itán. Es esa. Esa hoja nomás llévate. ¿A dónde se va a ir, Itán? Y Itán, y tu cuaderno de matemáticas, ¿ok? Sí, pero... Se va a ir con su abuela, Jiménez. Se va a ir con su abuela. Y tu cuaderno... ¿Batalla? Antes yo iba a la casa de mi abuela, pero ahora mi abuela vive en mi casa. No va a ir con su abuela, va... Va... Ay, ¿cómo se dice? Ok. ¿Qué te parece? Bueno, otra vez... ¿Mande? Ay, apague micrófonos. ¿Quién me iba a hablar? Antes, en primero, iba... Iba a la casa de mi abuelita. Ok. ¿Quién ya terminó? No me acuerdo por qué, porque... La pantalla... ¿Ya has terminado de escribir los verbos? Yo... Yo... A mí me falta... No... No... ¿Fuiste por tu material, Marcel? ¿Dónde? ¿Fuiste por tu material? No. Ah, ¿qué es lo que te falta hacer? Pegar y hacer los dibujitos. Pegar y hacer los dibujitos. Oye, pero... ¿Hiciste los nombres o cómo? Sencillo, tengo que hacerlo. Porque, ajá, nomás dije, escribe los puros verbos. Leonardo. Muéstrame otro popi. ¿Quién es otro? A ver... A ver... Luis Mateo, ya terminaste de escribir los verbos, Luis Mateo. Maestra, maestra, quiero usar otra hoja. Quiero usar... Leonardo, ese popi te llama... Ok. Pero apague el micrófono. Ok. Ahora sí. Quien ya terminó de hacer esa hojita que estábamos haciendo ahorita de los verbos, les voy a... Vamos a hacer un dictado. Saquen su cuaderno de español en una hoja limpio. Cuaderno de... Le gánanle uno, Leonardo. Espera, mis... Espera, mis... Déjame guardar mis plumones. Ok. En lo que ustedes guardan, yo voy a ir escribiendo la fecha. En lo que ustedes guardan sus cosas. Mira. Voy a ir escribiendo la fecha. Vamos a escribir fecha corta, ¿ok? Mira. Hoy estamos a... Un popi de aguacate. A 8 de septiembre del 2021. Vayan escribiendo todo. Y con mucho cuidado de no sacar la hoja que ahorita pegamos. Así. Bien. Tengan cuidado porque te pegaron una hoja. Ay. Ay. Ya 100 hojas se me pegaron en la otra hoja. Dictado. Les voy a dictar. Ahí está. Dictado. Y van a escribir del 1 al 5. Les voy a dictar 5 palabras. Les voy a dictar 5 verbos. Recuerden poner puntito y guión. Puntito y guión. Puntito y guión. Vamos a ser dictado de 5 palabras. Les voy a dictar 5 verbos. Espérame, déjame escribir yo. Ah, no, sí. Todavía no. Les voy a dar tiempo de que ya acomoden ahí. En una hoja limpia del cuerno español. Y ya. ¿Qué significa esto? Mira. Puntito y guión. O sea, el puntito. Ah, el puntito y el guión. Mira, mira. Ah, el puntito y el guión. Puede ser muy importante poner ese puntito y ese guión para separar nuestra respuesta. Aquí nuestra palabra. Puntito y guión. Mira, tendrí pulpito y guión y yo, ¿ok? ¿Pulpito y guión? No, puntito y guión. Pulpito y el revertido. Pulpito y el revertido. ¡Sí! Mira, mira, el revertido. Mira, esta es mi alta. Ah, perfecto. Qué bonito, Leonardo. Digo, Leonel. Te confundí con el nombre de L. Porque te dan la misma letra, eh. Ándale, porque empiezan con la L. Sí. ¿Qué? No sé si el nombre dice. ¿Y bien, alguien? ¿Tú pulpito guión? ¿Se secó más o menos? La guáleca también. Es fuerte. Tres minutos y dictó las palabras. Las cinco palabras. Mis, debo de poner fecha corta. Mis, debo de poner fecha corta. Mis, te dije mamá, mis. Pero, ¿qué dijiste que...? Mis, debo de poner fecha corta. Fecha corta. Mande, hijo mío. Mande, hijo mío. Es que me confundí porque te dije mamá. Es que como que me confundo con las dos de mi mamá y mi maestra se revuelve y me confundo. Por eso te dije mamá. ¿Qué vamos a hacer, mis? Ándale, Leonel. Ah, pues les voy a... Ah, sí. Les voy a dictar cinco palabras. Bueno, vamos a estar en la cama. Sí, vamos a estar en la cama. ¿En cuánto cuaderno, mis? ¿En cuánto cuaderno, mis? En cuaderno de español. En cuaderno de español, ok. Ya lo tengo. En su cuaderno de español. En su cuaderno de español. Yo les voy a dictar cinco palabras. Escribí las cinco más atrás. Mande, ya escribíse los cinco números. No, voy a escribir las cinco palabras. Leí tu mente. Ah, ¿en serio? Mis, digo lo que había puesto, mis. Digo lo que puse. Dime qué estoy pensando ahorita. Mis, 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 digo lo que puse así. Digo lo que puse. A ver. Uno, uno, dos, cuatro, cinco. Sí, te brincaste ese teco. Mistes el tres. ¿Tres hambre? Ah, pues ya me estoy comiendo un taco. Ah, pues por eso te comiste el tres. Se fue en ese taco. Se fue en el taco, el número tres. Mis, ¿sabes lo que comí ahorita? ¿Qué comiste? Comí un hueito con chorizo. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ya he puesto uno, tres, cuatro, cinco. Con razón, con razón, dicen mi mente, son bien poquitos. Más, ¿qué piensas? Ajá. Ok, luego no vamos a alcanzar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Número uno. Apaguen mi... Ya saben, les voy a dictar cinco palabras y ustedes... Ay, déjame sacarle punta en mi lápiz. Ok, sacarle punta. Lo que voy a decir es lo que vamos a hacer. Todavía no, le voy a comerme en mi taquito. Les voy a dictar cinco palabras y ustedes las van a escribir en el número que corresponde. Les voy a... Lo que voy a dictar van a ser cinco verbos. O sea, cinco acciones que realiza el sujeto. Ahí va. ¿Puedo empezar? Sí. No te veo, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? No, hay que esperar a Sebastián. No. Hay que esperar a Sebastián. Hay que esperar a Sebastián todos, porque ahí no termina. ¿O te va, Sebastián? Ya. Ya, ok. Ahí va. ¿Están listos? Sí. ¿Listos, listos, listos? Sí. ¡Listos! ¡Listos! Ahí va. Número uno. La número uno es caminar. La primer palabra es caminar. Apuro. ¿Quién así, computador? ¿Qué? ¿Qué? ¡Listos! ¡Puedes! ¿Cuál es la número uno? Que si no me voy a pegar un hueón. Aquí es mil años. ¿Dónde yo quiero que... Milenios y acá. Manda y tal. Ahí va. Número uno. Caminar. Es la número uno. Palabra número uno es caminar. Y aquí la van a escribir en el número uno. Caminar. También debo de poner título. Ah, pero eso lo pones al final. Ponlas al final eso. Y el título es dictado. Número dos. Número dos. Es que en primero... Es que en primero siempre era la fecha primero y después el título. Sí, ¿cuál era la primera? Pero la primera fue caminar. Caminar. Ya te la voy a escribir. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Correr. Correr. Número dos. Milenios más tiempo es que lo que pasó con Mila Fis fue esto. Se desplegó la punta. ¡Cómero, correr! ¡Correr! ¡Corre, Itán! ¡Correle, correle! Ya acabé, Mimi. Ya acabé, Mimi. Ya acabé, Mimi. Me voy a comprar aquí un vengo de chocolate. ¡Cómero dos! No, hasta acabarlo. La dos fue correr. ¿Hasarían cómo acabaste sin ni siquiera la mis? Pues le leo la meta. ¡Cómero tantito! En la número dos, tíx, tíx, corre. Le leo la meta a la mis. Antes a mí no, gracias. En la número dos fue correr. Número tres. ¡Rápido, rájido, rájido! ¡Cámbien poquito, tíx. ¡Corran, corran, corran! Número tres. Número tres. ¡Bailar! ¡Ya acabé, Mimi! ¡Ya acabé, Mimi! ¡Ya acabé, Mimi! Número tres. ¡Bailar! ¡Ya acabé bailar! ¡Ya acabé! ¡Bailar! ¡Número cuatro! ¿Mis puede decir la uno, Mimi? La uno fue caminar. Ok. ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! Número tres fue bailar. ¡Bailar! Número tres, bailar. ¡Mis, maestra! Número tres, bailar. Voy a dictar apenas la número cuatro. ¡Iba! ¡Número cuatro! ¡Número cuatro! ¡Sentado! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Escribir! ¡Casi que me metina! ¡Escribir, la número cuatro! ¡Escribir! ¡Mis, ¿cuál es la número cuatro? ¡Escribir! ¡Número cuatro, escribir! ¡Ya terminé! ¡Leí la mente a la Miss! ¡Me leíste la mente! ¡Hoy, oílos, oílos! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Mis, maestra! ¡Espérame un tantito! ¡Número cinco! ¡Número cinco! ¡Cantar! 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 ¡La número cinco es cantar! ¡Pero ya lo dijo alguien, no! ¡No, dijeron otra palabra! ¡Cantar! ¡Yo casi la tengo, Miss! ¡Eh, ve al baño! ¡Ve al baño! ¡Medrena cantando! ¡¿Reina cantando?! ¡Sí! ¡I'm Siri de exercise! ¡No! ¡No me sale! ¡Yo me hace esta canción! ¡Mira! ¡Yo me hace esta canción! ¡Mis! ¡Mira! ¡Yo me hace esta canción! ¡Mis! ¡Yo me hace poquito! ¡A ver, ad Liam! ¿Eh? La cinco fue cantar. La cinco fue cantar. Miss, ya terminé, ya te leí la mente. Ya me leí solamente, no hombre, ustedes me saben leer. Miss, esta es mi canción. Voy a escribir las cinco palabras que les dicté y ustedes se van a revisar. Si se equivocaron, un lado escriben bien la palabra, ¿ok? Se ponen palomitas. Si se equivoca, encierran la palabra y un ladito lo corrigen. En la primera les dicté caminar. Caminar. Vamos a caminar en el parque. Miss, entonces, va a irme, me desconecto, voy a caminar. Correr. Ah, cuando, vamos a correr cuando estemos jugando a fútbol. ¿Sí? La tercera fue bailar. Ah, no está bailar, no está bailar. La cuarta es... Palomita, palomita. Porque los voy a poner a escribir mucho. Palomita, 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 palomita. Las cinco fue cantar. Estas son las cinco palabras que les dice, revisen sus palabras. Miss, todas las hice muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Miss, ahorita canto la canción que quiero orar. Todas bien. Muy bien. Miss, esta es la canción. esta es la canción que me gusta esta es mi canción va a cantar así yo me hace una canción yo me hace una buena canción yo me hace una buena canción